Monopoly es un entretenido juego de mesa en el que todos tus amigos se van a divertir Fue lanzado en Estados Unidos por Parker Brothers en el año 1935 Actualmente comercializado por Hasbro Uno de los juegos de mesa más populares de todo el mundo Donde el objetivo es enriquecerse a costa de la pobreza ajena formando un monopolio El juego es tan conocido a nivel internacional Que se han creado diferentes versiones que hacen referencia a la cultura popular A lo largo de todo el mundo Si me lo preguntan es Tan terriblemente largo como divertido Pero tiene un lado oscuro Se dice que el monopoli es capaz de separar familias Romper amistades y terminar con relaciones amorosas Y esto es tan real Que se han hecho en el cine y en la televisión diferentes parodias al respecto Ja, y como olvidar a su simpático personaje millonario con su monocu... Momento ¿Qué acaso no tenía un monóculo? Muchos piensan que tiene un monóculo Pero realmente no es así Uno de los tantos efectos Mandela que atormentan a la sociedad Pero el monopoli no tuvo siempre a este amiguillo en su diseño De hecho el juego fue creado por una mujer llamada Lizzie Maggie en el año 1902 Ella defendía las ideas del economista Henry George y su objetivo era plasmar estos ideales en un juego de mesa Henry George decía La riqueza de la naturaleza debe ser repartida equitativamente entre toda la humanidad Tomando esto en cuenta Lizzie Maggie creó The Landlord's Game O sea, el juego del terrateniente Era algo muy similar al monópolis de hoy en día pero con algunos pequeños cambios El objetivo es que cada jugador se enriquezca y ninguno destaque por encima del otro Lo cierto es que este juego tiene un fin más bien educativo antes que lúdico Antes mencionaba que el juego es largo Muy largo Pero, ¿sabías que una partida puede llegar a durar solo dos minutos? Sí, aunque no lo creas puede durar dos minutos Y esto incluye dos turnos de cada jugador con los acontecimientos específicos y necesarios ¿No me crees? Pues visita el canal de Brett y velo con tus propios ojos Te dejaré el link en la descripción Si bien el método de Brett para hacer un juego corto es muy bueno Se me ocurre algo mejor ¿Y qué tal si el juego termina antes porque me lo he comido? Por si no sabías, existe una versión del monópolis que está hecha completamente de chocolate Este juego puede ser disfrutado con el paladar ¡Es sensacional! Monopoly ha lanzado tantas versiones y tan diferentes entre sí Que hasta incluso está disponible su versión en braille Punto a favor para el monópolis Además de haber sacado diferentes versiones La versión original del monópolis ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia Pero hay una Que es la más importante Y ocurrió en el año 2013 Por una votación online donde han participado diferentes fanáticos del juego Se ha decidido que Se añade una ficha de gatito Y no solo eso, sino que también retiraron la plancha Lo cual me parece bastante acertado Porque como una plancha iba a ser dueña de diferentes propiedades Porque del hombre a caballo me lo espero Porque hay un humano Pero una plancha Y el dedal Pero... ¿Qué locura es esta? ¡Ja! Y no me vengan con que un perro o un gato no pueden ser terratenientes Porque... Si mal no recuerdo Hay un gato en alguna parte del mundo Que ha sido nombrado intendente Así que a partir de ahí puedo esperarme cualquier cosa de ellos ¿Quieres saber más cosas sobre los gatos? Visita mi video donde te explico por qué los gatos roban y se drogan Esto es en serio, no es clickbait Visita el link en la descripción Si el video te gustó Dale a tu vida un giro de 180 grados y suscríbete Y si ya estás suscrito Dale a tu vida un giro de 360 grados Y déjame un like ¡Hasta la próxima!